...mujer formulada por don Óscar Urralburu Arza del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora García Navarro. Buenos días, señora presidenta. Señorías, lo primero, saludar a las mujeres valientes que hay en esta sala, a las que nos ven a través de los medios y a las que faltan, porque ellas están hoy incluidas en esta iniciativa. Una iniciativa de Podemos que pone de manifiesto las desigualdades de la mujer en la región de Murcia y las diferentes políticas, las deficientes políticas del Partido Popular. Y es que en temas de mujer e igualdad, en los últimos años, no hemos tenido unas políticas que hayan ido evolucionando, hayan ido a más, sino todo lo contrario. Hemos tenido una involución. Muestra de ello el desaparecido instituto de la mujer del que hoy hablamos. Otro ejemplo, las partidas presupuestarias en la región para la prevención y la lucha contra la violencia machista han disminuido un 73% desde 2009. Y si hablamos a nivel estatal, la Convención por la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de las Naciones Unidas, que ha repasado los parámetros esenciales de nuestro país en malos tratos, en equidad salarial o en educación en igualdad, no nos da el aprobado. El informe de esta Convención reprocha al Gobierno de la Nación que las políticas de austeridad hayan relegado a muchas mujeres a los tradicionales roles de subordinación y hayan empeorado su situación en la vida económica, social y política. Recrimina que no se haya restablecido el Ministerio de Igualdad y que tampoco se aumenten los recursos destinados a las políticas de igualdad de género. A nivel estatal, el recorte desde 2008 en estas políticas ha sido de un 50%. Pero, señorías del Partido Popular, nos repetirán hasta la saciedad que para este próximo año los presupuestos aumentan en un 5%, cuando en esta última legislatura han recortado en igualdad un 21%. Así que, ¿qué nos querrán hacer creer? Y este retroceso en políticas de igualdad parece impulsarse también por el Partido Socialista. En el 2008, cuando por fin la igualdad iba a ser un tema prioritario en las políticas de este país, con la creación del Ministerio de Igualdad, la alegría nos duró poco. Fue un visto y no visto. En 2010 fue suprimido y se integró en el Ministerio de Sanidad y Política Social hasta el día de hoy. También el Partido Socialista se equivoca cuando vota en contra en el Parlamento Europeo un plan para la igualdad de las mujeres y una enmienda para garantizar el acceso al aborto a mujeres y niñas que han sido víctimas de violación en conflictos armados. O rechaza la propuesta de Podemos de garantía habitacional para las mujeres víctimas de violencia machista en otras comunidades autónomas como en Asturias. Y hablar de retroceso en política de igualdad para el Partido Ciudadanos es hablar de que no pueden ni ponerle el nombre a una realidad que entre todas hemos consensuado. Ustedes siguen utilizando el concepto de violencia doméstica. Sí, este concepto de violencia doméstica que incluyen en su programa electoral es incompatible con los convenios, los tratados y los acuerdos europeos de Naciones Unidas que distinguen claramente violencia doméstica de violencia machista y violencia contra las mujeres. ¿Acaso cree que lo que le pasa a las chicas adolescentes que están siendo acosadas, controladas y maltratadas por los chavales es violencia doméstica? ¿O acaso que el acoso sexual en una oficina es violencia doméstica? Y si vamos un paso más allá, podemos afirmar que no son ni incluyentes con el lenguaje de género. No nombran ciudadanas o murcianas ni una sola vez en su programa electoral. Y en esto les tengo que decir que el Partido Popular les gana. Nombran murcianas una sola vez en su programa electoral. Señorías, las mujeres han sido acosadas, maltratadas y humilladas siempre. Pero estas injusticias que estaban escondidas desde hace unos años hemos decidido dejar de normalizarlas, dejar de esconderlas y empezar a nombrarlas y a combatirlas. Y les aseguro que no es nada fácil. Es un combate muy duro hacer que lo normal deje de ser normal. Y para ello no podemos ocultar más la raíz del problema de esta realidad, el machismo. Por eso hablamos de violencia machista y no de violencia doméstica, no de violencia de género, señorías del Partido Popular. Por esto sigue siendo necesario dedicar dos fechas fijas en el calendario y estas son el 25 de noviembre para la erradicación de la violencia machista y el 8 de marzo para visibilizar los logros y las carencias en el camino hacia la igualdad entre los hombres y las mujeres. Porque las políticas de igualdad y contra la violencia machista están fallando. Y por eso hay que seguir saliendo a la calle. Por eso pensaremos en todos ustedes cuando estemos en las calles de Madrid el próximo 7 de noviembre con las marchas contra las violencias machistas. Y gritaremos que ni una mujer menos ni una mujer más. Y sí, fallan las políticas. Porque aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad, sus recortes en sanidad, educación y dependencia han llevado a muchas mujeres a cuidar de sus familias en sus hogares. Para muchas mujeres es más rentable, para la precaria economía familiar, dejar de trabajar que pagar unas guarderías públicas inaccesibles para la mayoría. Señorías del Partido Popular, mientras ustedes rescatan bancos y acreedores, las mujeres rescatan a sus familias en sus hogares y lo hacen a costa de sus derechos. Señorías, cuando hablen de igualdad, recuerden que vivimos en una comunidad con una brecha salarial del 26%, por encima de la media nacional. Una diferencia que supone que las mujeres en esta región tienen que trabajar 85 días más al año para ganar lo mismo que un hombre. Cuando hablen de igualdad, recuerden que el paro femenino se sitúa en torno al 30%. También por encima de la media nacional. Cuando hablen de igualdad, recuerden que el total de contratos realizados en 2014, solo el 30% fue para mujeres. Y de esos contratos, recuerden que el 91% fueron temporales. Recuerden que crece el empleo a tiempo parcial femenino y que en muchos casos enmascaran jornadas completas de las cuales solo se cotiza una parte. Recuerden que sus políticas han hecho perder a las mujeres su mayor escudo de protección contra la violencia, su independencia económica. Señorías, sus políticas han traído más dependencia, más miedo y más silencio. Y recuerden cuando hablen de igualdad que la crisis en la región de Murcia tiene rostro de mujer. Aprovecho en este momento para hacer una mención especial y visibilizar a unas mujeres que en esta semana están haciendo una jornada mundial reivindicando un trabajo digno, las camareras de pisos en la industria hotelera. Y aprovecho también para hacer una mención especial a las mujeres de la empresa Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Murcia que están siendo duramente presionadas por la dirección de la empresa con denuncias y reclamación de cantidades desorbitadas por defender sus derechos laborales. Y continúo. La violencia discriminatoria se hace presente en datos de paro, precariedad, irregularidad y temporalidad de los contratos de trabajo, en su desempleo, en brecha salarial, en feminización de la pobreza y de la exclusión social, en insuficiente atención sanitaria, retraso en la emancipación y en el primer hijo de las jóvenes, en sobreformación profesional, subrepresentación en los puestos universitarios y de investigación, y en la falta de puestos representativos y cargos directivos ocupados por mujeres. La violencia machista está basada en esta desigualdad de poder y un de sus raíces en la discriminación y en la ausencia de derechos que las mujeres hemos venido sufriendo a lo largo de la historia. Y se traduce en cifras demoledoras, de maltrato, acoso sexual, prostitución, trata de mujeres, violación y asesinato. ¿Y cómo ha atendido el Partido Popular esta discriminación y violencia machista? El Gobierno de la región de Murcia no ha asumido plenamente la igualdad y la lucha contra la violencia sobre las mujeres como un objetivo básico de sus políticas sociales. Las normativas elaboradas hasta ahora son abstractas, insuficientes, sin objetivos precisos, sin coordinación con el resto de las Administraciones y agentes sociales, sin mecanismos de supervisión, seguimiento y evaluación. El Consejo Económico y Social dice que la Ley de 2007 de Igualdad y contra la Violencia de Género en la región de Murcia tiene un excesivo nivel de generalidad y ausencia de remisión a normas de desarrollo, plazos y acciones concretas. Y, como ya he comentado, en el 2002 se crea el máximo organismo en materia de igualdad en la región de Murcia, el Instituto de la Mujer, pero se suprime en 2010. Su misión consistía en ejercer una labor de coordinación entre las distintas consejerías, los ayuntamientos y la delegación del Gobierno, dirigida a que las mujeres pudieran desarrollar todas sus capacidades y a terminar con la violencia que se ejerce contra ellas. El órgano máximo encargado de gestionar las actuaciones en materia de mujer deja de tener este rango para pasar a ser una dirección general. Pretendían, con la puesta en marcha de este instituto, implementar unas políticas integrales que permitieran eliminar todos los obstáculos que impedían o dificultaban el respeto al principio constitucional de igualdad de hombres y mujeres en esta región. Y nos decían en 2002 que la consecución de la igualdad era ante todo una cuestión de justicia y respeto a los derechos humanos y una necesidad para el desarrollo socioeconómico de nuestra región. Pero todo quedó en una pretensión. Ni ustedes mismos se lo creían cuando en el 2010 suprimieron este instituto. En los últimos años de este instituto poco hizo, mucha publicidad se le dio. Pero esto no es ninguna novedad tampoco dentro de las prácticas del Partido Popular. Un recorte progresivo del presupuesto en todo lo relativo a la promoción laboral de las mujeres, empezando por los centros de conciliación. No se fomentaba el empleo femenino, se recortaban las posibilidades de las mujeres para acceder a un puesto de trabajo y se mantenía el retraso social de nuestra región. Con esta falta de recursos que han ido recortándose año tras año, las normativas en defensa de la igualdad y contra la violencia se quedan en papel mojado y el Instituto de la Mujer se convierte en un organismo inoperante y propagandístico. Así, lo hicieron desaparecer en 2010, injustificadamente repartiendo sus funciones entre distintas consejerías y relegándolo a dirección general. Se renunció realmente a la posibilidad de desarrollar políticas integradas de igualdad y políticas específicas coordinadas. señorías del Partido Popular, su contribución a las luchas contra la desigualdad y contra la violencia machista pueden resumirse en tres. Cobardía y complicidad en el uso del lenguaje discriminatorio, una política de austeridad que incide directamente en la independencia de las mujeres y un desmantelamiento de los servicios públicos de atención a las víctimas de violencia machista. y para ir acabando Podemos pide la restitución del Instituto de la Mujer un instituto que cumpla con su cometido y que garantice la adecuación de las normativas a las necesidades reales de las mujeres la coordinación efectiva entre las distintas consejerías el diseño y estudio de distintos planes de intervención en el ámbito educativo y disponer de los recursos suficientes para poder llevarlo a cabo. Y como he dicho estaba acabando recojo las enmiendas que nos presenta el Partido Socialista y Ciudadanos y hago una transaccional que le presento que le entrego señora presidenta que ahora y por mí por todas mis compañeras por las mujeres que faltan vamos a trabajar sin descanso para decirles adiós el 20 de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias señora García Navarro. Turno para la presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Ibarra Ferrer. Señora presidenta, señorías, permítame una breve referencia histórica muy breve. En la moción que nos ocupa ya en el año 1991 el Instituto de las Mujeres del Gobierno de España firmó un convenio de colaboración con esta comunidad autónoma en la que ya existía ya en aquel tiempo una secretaría de la mujer a partir de la cual se hicieron diversos programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. de esta experiencia surgirían de manera progresiva los institutos de la mujer en casi todas las comunidades autónomas en la práctica totalidad. La creación del Instituto de la Mujer en la región de Murcia en el año 2002 respondía a la situación de desigualdad de la mujer y la necesidad de llevar a cabo el desarrollo de políticas integrales encaminadas a eliminar los obstáculos que impedían y siguen impidiendo hoy la plena igualdad entre hombres y mujeres. No voy a reiterar argumentos del funcionamiento del Instituto de la Mujer pero sí decir que llegó el año 2010 el decreto 246-2010 donde quedaron diseminadas las competencias que tenía el Instituto de la Mujer entre dos consejerías y varias direcciones generales. La austeridad económica que se aplicó por parte del Gobierno regional del PP tras años de despilfarro se centró en ámbitos como este de las políticas de la mujer. En lugar de exigir que la crisis la pagaran quienes la habían generado una vez más se dirigieron los esfuerzos hacia trabajadores mujeres y personas más vulnerables. Se dio a entender innecesariamente que los organismos para la igualdad no son necesarios en la línea de lo defendido por los sectores más ultraconservadores de la sociedad. Podría parecer que ya no hacía falta ese organismo con su eliminación porque habría cumplido los objetivos para los que se creó más bien todo lo contrario su eliminación supuso una marcha atrás en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. El Instituto de la Mujer era un instrumento necesario en la coordinación de las políticas de igualdad de género y se eliminó aprovechando que veníamos reclamando la eliminación de organismos autónomos la veníamos reclamando pero no de manera indiscriminada sino aquellos que suponían gastos absolutamente innecesarios no era este el caso del Instituto de la Mujer. Los socialistas hemos venido trabajando continuamente por la igualdad y no es de recibo que hayamos recibido en esta cámara señora Navarro los reproches yo creo que le deberían causar rubor si algún gobierno ha trabajado en este país por la igualdad sabe usted perfectamente que es el Partido Socialista. no le voy a repetir ni a decir leyes ni legislaciones creo que la sabe usted perfectamente y que sabe el trabajo que hemos hecho no le voy a hacer ese repaso pero reconozca usted que cuando hace falta usted se salten sus propias normas por ejemplo a la lista cremallera en Zaragoza con la incorporación del militar que recientemente han fechado. Por coherencia el Partido Socialista va a votar esta moción a favor por coherencia porque nos parece una moción absolutamente necesaria por coherencia con los principios socialistas porque luchar defender y procurar la igualdad de género es luchar defender y procurar la democracia es darle voz al 50% de los ciudadanos de esta región y de este país. Para los socialistas hacer política sin tener en cuenta las necesidades de las mujeres es propio de sociedades arcaicas y que desprecian los valores de su ciudadanía. Por no hablar de la violencia machista como la expresión más miserable de la dominación del hombre sobre la mujer de la consideración de la mujer como un ser inferior y una manifestación de la imposición por el terror. Las políticas socialistas combaten absolutamente esta violencia machista. Valoramos esta moción positivamente por necesidad también también por necesidad. Hay un consenso social de que a las mujeres les corresponde la mitad de los gastos en todo lo público son el 50% de la sociedad aunque se haya trasladado la idea hoy por hoy de que se ha progresado mucho en igualdad y que en momentos de crisis hay que preocuparse de otras cosas y no del papel de las mujeres. Abandonar o no tener la igualdad en el centro del debate social relega a las mujeres absolutamente preparadas en esta región y la relega a la esfera de lo reproductivo a la esfera de las amas de casa. Es necesario este instituto de la mujer para combatir todas esas políticas y por último es necesario este instituto de la mujer porque los datos desmienten la ficción de que hay exactamente políticas de igualdad. Esos datos son en el ámbito laboral la situación de la mujer con una tasa de paro cinco puntos superior a la masculina con una tasa de actividad 17 puntos inferior a la femenina a la masculina perdón y con una afiliación a la seguridad social que no levanta cabeza desde el año 2010. En el ámbito de la violencia de género los más de 50.000 denuncias presentadas en la región de Murcia o la reciente víctima mortal que fue asesinada en esta región por violencia machista. En el ámbito de la conciliación qué decir qué decir de las alamantes cifras de empleo a tiempo parcial por la inexistencia suficiente de plazas en escuelas infantiles de 0 a 2. Como digo mucho por hacer. Y en el ámbito presupuestario basta un botón señorías la evolución de su programa 323b del Partido Popular la evolución y fíjense ustedes año 2015 mes de septiembre de 2009 llevan ustedes ejecutado un 18% un 18% de lo presupuestado en el apartado 323b llamado igualdad anteriormente llamado promoción de la mujer. El grupo socialista presentaba una enmienda en el sentido de independencia del instituto de que sea nombrada su dirección por esta asamblea regional. Entendemos que tienen que estar las políticas de la mujer no expuestas a los vaivenes de los cambios políticos. Como se ha dicho apoyaremos esta moción termino señoría porque es coherente con los planteamientos socialistas porque es necesaria y porque los datos nos dicen que debemos olvidarnos de esta ficción a la que nos quieren incorporar los gobernantes del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias señor Ibarra. Por el grupo parlamentario en el turno general de intervenciones por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta señorías buenos días señora García con todo el respeto no creo que para defender tan noble causa deba usted dedicarse a descalificar a otras formaciones y más aún sin saber lo que vamos a votar. Señora García soy y he sido abogado del turno especial de violencia contra la mujer como usted sabrá porque ya lo he dicho aquí y antes de subirme a esta tribuna he defendido de facto y no de boquilla a cientos de mujeres de la lacra de la violencia machista. Entrando en la moción hay claramente señorías un componente ideológico y de marketing hay como todos ustedes saben una línea de pensamiento que no cree en medidas específicas o de discriminación positiva y que considera la cuestión de género como una ideología por contra hay otras corrientes que están a favor de medidas específicas y argumentan que esa igualdad existe ya en general que la constitución lo garantiza que la constitución lo garantice no significa que el resto de leyes sean coherentes con esta idea. Nosotros pensamos que la igualdad ya está garantizada por ley lo que hay que hacer es cumplirla es hacerla cumplir y que el cambio cultural realmente se vaya asentando pero de verdad y no de poquillas señorías es decir de poco nos sirve esta garantía si no hay modo de garantizar que tendré mi puesto de trabajo después de un embarazo o si la imposibilidad de poder conciliar en la vida laboral y familiar me obliga a renunciar a la vida profesional y que precisamente y a mayor abundamiento esas medidas específicas son las que precisamente provocan el cambio o deberían provocar el cambio cultural ¿quién va a votar en contra del Instituto de la Mujer? la cuestión es ¿para qué? ¿de qué modo? ¿y con qué medios? señorías desde Ciudadanos entendemos que las políticas de igualdad no se han tomado en serio en la región de Murcia y señal de ello como muestra un botón es la propia desaparición del Instituto de la Mujer dirán algunos dirán algunos que no ha desaparecido sino que se ha repartido entre otras instituciones se ha difuminado pero la realidad es que el carácter el carácter transversal de las políticas de igualdad y la independencia que debe tener el Instituto han desaparecido por tanto sí por supuesto que sí pero tomando en cuenta que la base debe ser la independencia la independencia del Instituto perspectiva transversal y la preventiva de las políticas de igualdad de género y profesionalidad en este sentido iba nuestra moción en aras a la independencia y sobre todo y ya de una vez por todas la despolitización de esta cuestión nos alegra nos alegra que se haya adelantado usted y antes de fijar el texto pues ya haya haya aceptado haya aceptado nuestra enmienda de adición con lo cual pues nada más tenemos que decir ahora cuando cuando fije el texto reiterará reiterará que acepta nuestra enmienda de adición y por supuesto nosotros votaremos en contra muchas gracias muchas gracias señor sánchez lópez por el grupo parlamentario popular tiene la palabra la señora fernández lópez muchas gracias señora presidenta señorías público que nos acompaña señora garcía navarro de 12 minutos un minuto 32 segundos al tema que nos traía de la restitución del instituto de la mujer de la región pocos argumentos poca fuerza para el título que ustedes mismos han presentado en esta moción vaya por delante que desde el partido popular estamos absolutamente comprometidos en la defensa de las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad esencial para conseguir lo que yo creo que todos queremos ausencia total de discriminación por razón de género pero señora garcía navarro menos demagogia menos pañuelos menos campaña menos campaña en esta época y más compromiso y sobre todo señora navarro más coherencia con lo realmente importante que es ni una más la moción que ha dado lugar al debate de Podemos propugna la restitución del instituto regional de la mujer que es que no se ha dicho prácticamente restitución del instituto de la mujer medida con la que claramente mostramos nuestra absoluta discrepancia para nosotros no tiene ningún sentido ya que supondría aumentar considerablemente los gastos de funcionamiento sin que tenga ninguna repercusión en la sociedad a la que servimos la medida solo supone aumentar la estructura de la administración regional hay que decirlo teniendo que utilizar recursos económicos para ello lo importante no es aumentar la estructura administrativa sino aumentar las políticas de igualdad aumentando los presupuestos destinados para ello esta cuestión esta cuestión es una medida presupuestaria que está pendiente de que los grupos de la oposición permitan la aprobación del techo de gasto para poder debatir posteriormente cuánto dinero se destina a cada política sectorial concreta es en ese momento cuando podamos debatir las partidas presupuestarias cuando priorizaremos según los partidos políticos le demos importancia a las políticas de igualdad y podamos estimar aquello que es más importante hay que tener claro que restaurar el instituto de la mujer no tiene ningún sentido porque existe la dirección general de mujer desde el pasado mes de julio que tiene las mismas competencias las mismas funciones y los mismos objetivos que el extinguido instituto de la mujer incluso con la mayor parte del personal que formaba parte del antiguo instituto no queda ningún ámbito de la mujer sin gestionar ninguno y eso debe quedar absolutamente claro decía el señor Sánchez que el instituto se ha difuminado que no existe no si existe las mismas competencias los mismos objetivos los tiene la dirección general de la mujer claro que existe y tiene competencias para ello si creáramos el nuevo instituto regional de la mujer habría que crear una secretaría general un servicio económico propio como existía anteriormente y un servicio de gestión administrativa con el gran costo que ello conlleva la dirección general todas esas funciones las asume la secretaría general de la consejería pero tienen que ser ustedes mismos consecuentes con lo que dice el día del debate sobre el techo de gasto en esta misma asamblea en este en esta misma tribuna el representante de Podemos el señor Urbina proponía subir el techo de gasto y que para ello una de sus medidas entre otras era ahorrar varios millones de euros mediante la supresión de entes en la administración regional y ahora justo lo contrario proponen aumentar organismos de la administración con la creación del instituto de la mujer más coherencia creo que deben de tener ustedes mucha más coherencia sean ustedes consecuentes con sus propuestas y no se dedigan a sí mismo que lo que usted ha hecho con su compañero el señor Urbina pero una cuestión que me gustaría saber ¿sus propuestas se limitan a la restitución del instituto de la mujer o también pedirán la restitución del instituto de la juventud? ¿o es que el sector juvenil es menos importante para el grupo de Podemos? es una cuestión que yo también me gustaría que nos aclarara por parte del partido socialista pues no estamos de acuerdo sinceramente con la propuesta presentada de que el instituto de la restitución del instituto de la mujer y esa dirección general sea elegida por esta asamblea la asamblea regional y lo saben exactamente igual que yo como representación de la voluntad popular que nos ha elegido ha nombrado al presidente de la comunidad y le ha otorgado la capacidad de nombrar a sus colaboradores en el gobierno pero ¿por qué? única y exclusivamente porque hay una separación de poderes que lo marca el estado de derecho ¿o es que ahora también el partido socialista no está de acuerdo con el estado de derecho actual? vamos todo es posible señores todo es posible porque una pregunta lo vamos a generalizar al Info al IMAS y a otros organismos autónomos en nombramiento de estas direcciones por parte de la asamblea regional ¿para qué entonces la separación de poderes en la cual es el grupo en la cual el grupo parlamentario popular creemos totalmente termino por lo anteriormente expuesto que no estamos vamos estamos en total desacuerdo con la moción y por lo tanto pues no la vamos a apoyar y yo voy a terminar con una breve reflexión siendo mujer creo en la igualdad de mujeres y también en la igualdad para los hombres mujeres y hombres debemos de acceder a nuestros puestos de trabajo a nuestros sitios donde nos pertenezca por capacidad por formación y por méritos no por una ley de cuotas cuotas que marcó el partido socialista y que yo siendo mujer digo que es la ley de igualdad que mayor discriminación hace para la mujer la mayor discriminación termino termino abogando por la igualdad para mujeres y para hombres y termino abogando porque las políticas del gobierno se reflejen en que ni una más muchas gracias muchas gracias señora Fernández López para la fijación del texto de la moción tiene procede a la lectura del señor secretario o procede turno no no tiene que hacerlo desde aquí por favor no hay pañuelito pañuelito por la pañuelito pon la pañuelito Vuelvo a colocar el pañuelo. Fijo el turno y responderé a algunas de las interpelaciones que se me han hecho desde aquí. Queda así la moción. La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno regional al estudio y toma en consideración de la inclusión de una partida específica para la restitución del Instituto Regional de la Mujer y realizar los cambios legislativos necesarios para que la dirección de dicho instituto sea elegida por la Asamblea Regional, garantizando así la independencia del organismo. Señora Fernández, incoherencia del Grupo Parlamentario de Podemos, ninguna. Desde nuestro grupo creemos que se puede racionalizar el gasto, hacer una buena gestión de los recursos y hacer unas políticas que de verdad muestren lo que nos preocupa. Poner en el centro de las políticas sociales las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista creo que es fundamental para mi grupo y eso no afecta para nada a la aprobación del techo de gasto. Vienen acusándonos a la oposición desde hace unos días que todo va a ser una debacle, un desastre de región porque no aprobamos el techo de gasto. Cuando sabemos, saben que la ley permite que se puedan modificar las partidas, pero habrá que debatirlas aquí. Se prorrogará el presupuesto, pero no será un desastre. Se hará una buena gestión de las partidas presupuestarias. Así que debatir o incluir en su momento el Instituto de la Mujer será una demostración de que a los partidos de la oposición nos preocupan de verdad las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia machista y las violencias contra la mujer. Si eso lo hubiese resuelto el Partido Popular a lo largo de los 20 años que llevan gobernando esta región, no tendríamos los datos que he dado en mi intervención. Una intervención que yo creo que ha puesto de manifiesto la necesidad de que dejen de hacer las políticas que hasta ahora venían haciendo en torno a este tema. Si no, no serían así los resultados que actualmente tenemos. Y no solo en la región de Murcia, sino las políticas que han estado llevando a cabo a nivel estatal. En cuanto al reproche que me ha hecho el compañero Ibarx, decirle que es cierto que el Partido Socialista incorporó todos los temas de políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de la mujer. Pero también es cierto que a partir del 2010, como he dicho, empezó una involución en esas políticas de igualdad y de lucha contra la mujer. Y no es demagogia, no es campaña electoral. Y en cuanto al señor Sánchez, decirle que yo no le he nombrado a él personalmente, conozco su profesión, de dónde viene y a qué se dedica. Solamente he mencionado una realidad, que en su programa electoral figura la violencia doméstica. Y le he hecho ver que ese término ya no es el término aceptado por ningún convenio o ningún tratado. A las mujeres nos ha costado mucho ponerle nombre a la realidad de lo que está ocurriendo. Y simplemente he manifestado eso. He tardado un minuto y treinta y dos segundos en defender o en hablar del Instituto de la Mujer. Creo que he utilizado doce minutos para poner en antecedente la realidad de las mujeres. En manifestar la necesidad de que haya unas políticas verdaderas que se preocupen de lo que están sufriendo otras mujeres. Y no podemos tratarlo a la ligera, porque es un tema que significa la muerte para algunas mujeres. Un tema importante. Así que creo que no ha sido ninguna frivolidad, señora Fernández. Gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Pero no ha leído el texto. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 20. ¿Abstenciones? Cero. Por tanto, queda aprobada la moción sobre restitución del Instituto Regional de la Mujer. Pasamos al punto 3. Perdón. Explicación de voto. Hemos votado que no a la moción porque no entendemos la incoherencia del Partido Socialista, el cual se actuó en el año 2002, cuando el Partido Popular propuso la creación del Instituto de la Mujer. Votamos que no porque apoyamos la actual estructura de la Dirección General de la Mujer, puesto que cumple en cuanto a objetivos, funciones y competencias los objetivos previstos y supone un ahorro para las arcas regionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al punto 3 del orden del día. Moción sobre estudio de una reducción de...